Bienvenidos a nuestro canal. A vos cosméticos Menorca, hoy, exponemos un nuevo tema, muy interesante para ti. Así que sin más, vamos a ello. Cichorium, Intibus, o Achicoria silvestre. Descripción de la planta. Es una planta herbácea robusta y vivaz de tallos rectos, que puede alcanzar hasta un metro de altura. Presenta numerosas ramificaciones. Las hojas son basales, anchas y de color violáceo y blanco más o menos rizadas dependiendo de la variedad, y las ubicadas en la parte superior del tallo se encuentran reducidas a brácteas. La floración se produce entre julio y septiembre. Las flores son azules, con los pétalos acabados en cinco finas puntas y tienen la particularidad de no abrirse más que a pleno sol, y seguir la trayectoria de éste al igual que los girasoles. La raíz es gruesa y pivotante. Se ha utilizado como sucedáneo del café. La achicoria tiene una larga historia como hierba medicinal y ha sido considerada muy valiosa como tónico para el hígado y el sistema digestivo. La raíz y las hojas se emplean como digestivo, depurador, colagogo, hipoglucémico y laxante. La achicoria se utiliza, en combinación con otras plantas, en el tratamiento de las cirrosis y, en algunos estudios clínicos, ha demostrado ser muy eficaz a los seis meses de tratamiento. La achicoria, cultivada protegiendo las hojas de la luz, se utiliza como verdura para la preparación de numerosas ensaladas, recibiendo el nombre de endivia. Componentes Entre los componentes se encuentran ácidos orgánicos como ascórbico, chicorésico, clorogénico, isoclorogénico, linoleico, linoleico, esteárico, mirístico y plamítico. Las hojas contienen aminoácidos, treonina, arginina, triptofanolisina y valina, minerales, potasio, fósforo, calcio, hierro y magnesio, y polisacáridos como inulina y lebulosa. La raíz contiene principios amargos con lactucina y lactucopricina. La planta es rica en fibra. Propiedades terapéuticas. La achicoria actúa como eupéptica, aumentando la secreción de jugos gástricos, resultando indicada en casos de digestiones pesadas. También actúa como colerético, aumentando la producción de bilis y facilitando la digestión de las grasas. Se considera protectora del hígado, estando indicado en casos de insuficiencia hepática. También ejerce una ligera acción laxante y vermífuga, expulsión de parásitos intestinales. Favorece la circulación, rebaja la tensión arterial y puede disminuir el ritmo cardíaco. Modo de preparación. La infusión se prepara a partir de 30 gramos por litro de agua de raíz desecada y machacada. Se toman de dos a tres tazas diarias, antes de las comidas, si es para abrir el apetito, o después si se toma para facilitar la digestión. Consumida de manera regular fresca en ensaladas, es beneficiosa para mantener sanos el hígado y el sistema nervioso. Contraindicaciones. Por su contenido en oxalatos, deben tomar precauciones las personas que presenten problemas de cálculos biliares. Tampoco conviene a personas que tengan la presión arterial muy baja o con tendencia a sufrir anemias. Tampoco debe usarse en caso de úlceras gastroduodenales. Las raíces tiene propiedades farmacológicas más acentuadas, y su recolección es óptima en otoño. Después limpiarlas a fondo, se cortan en rodajas y se secan rápidamente a una temperatura máxima de 50 grados centígrado. La decocción de la raíz seca, dos cucharaditas por taza, es diurética, ligeramente laxante y tónica. Contiene una sustancia amarga denominada inulina, taninos y azúcares. En los últimos años. La achicoria ha recibido una atención especial debido a que contiene unos fructanos estructuralmente emparentados con la inulina que muestran un efecto preventivo frente al cáncer de colon. Atención. Muy importante. Toda la información ofrecida en este vídeo es meramente informativa. Antes de automedicarse o consumir cualquier producto tome todas las precauciones necesarias, y si está interesado o interesada en la información de este vídeo, tome las siguientes precauciones. Consulte a un profesional cualificado, o farmacéutico sobre el consumo, ingesta del producto. No obstante, le aconsejamos hablar directamente de las pretensiones que tenemos, con nuestro médico o especialista. Él realmente es el que le podrá ayudar en todo momento, y aconsejar lo mejor para su salud. Ante la automedicación, sobredosis, intoxicación, o consumo relacionado con lo expuesto en este vídeo eludimos toda la responsabilidad. Acuérdese ante todo que la madre naturaleza, nos ofrece una amplia gama de beneficios naturales excelentes para nuestra salud, pero también nos puede quitar la vida en solo décimas de segundos. Así, que sin más después de este discurso le damos la gracias, y le invitamos abriéndole las puertas a este mundo tan fantástico, que es la naturaleza en estado puro. Todo un mundo lleno de recursos al que estamos obligados a respetar, cuidar y mimar, porque de ello depende el ciclo en el cual vivimos. Gracias por su atención. A vos. Cosmética Menorca. Cosmética. Cosmética.